Ingresa una denuncia en el 0800 de la municipalidad por maltrato animal. Acudimos en forma conjunta, personal de la Secretaría de Control, como te decía, en forma conjunta, con gente de Limusa y con personal de la Policía Ecológica. Al llegar a esta casa de Ascuénagal 3500, hubo colaboración de una vecina para poder ingresar, porque no se podía ingresar, aparentemente no había nadie. Nos encontramos con una persona de avanzada edad y con un estado de salud, obviamente, muy deprobable. Producto de eso, se da intervención desde el área municipal. Nosotros se llama al 107, se llama también al 911, y se da intervención a la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad. Esta persona fue trasladada al Hospital Iturra. ¿Se calcula la cantidad de días que estaba esa persona allí en ese estado? ¿Habría sufrido un ACV, lo que por lo menos se conoció? Es lo que se dice, obviamente nosotros no lo podemos contratar. Y tampoco te podría decir la cantidad de días. Sí, obviamente recibimos información, las actuaciones, material fotográfico. Y visiblemente, uno sin ser profesional de la salud, pero visiblemente, evidentemente, esa persona hacía muchos días que estaba y el estado era deprobable. Hasta ahora no había aparecido ninguna familia. Nosotros le dimos, obviamente, son actos. Como te decía, intervienen en estos operativos también policía ecológica, pero no dejan de ser policía. Por eso también se llama al 911 y obviamente se da intervención policial. Y seguramente, en estos momentos, todavía ya estarán trabajando, obviamente, para tratar de encontrar a los familiares.